Música Faltan pocos días para que termine el 2022 y hay que decir que el 2023 en un año electoral bueno, los candidatos ya vienen haciéndose el camino y sobre todo pensando en lo que es ese año tan particular empezaron a sonar distintos nombres de hecho sonaban durante el año tanto a nivel provincial como nacional algunos se fueron sumando y podríamos decir que incluso algunos se han caído vamos a estar analizando lo que sucede con la imagen de los políticos en la provincia de Mendoza y también a nivel nacional cuáles son los nombres que suenan fuerte cuál sería la lógica de lo que puede llegar a suceder tanto en el país como en Mendoza vamos a hacer el análisis con dos figuras las vamos a tener un ratito nada más hablando con nosotros aquí en chat político porque queremos hacer el análisis de lo que pasa en la provincia y de lo que pasa a nivel nacional en cuanto a la provincia debemos decir que ya hay algunos nombres que suenan fuertes incluso de Cornejo se habla de la posibilidad desde hace tiempo está ese rumor incluso él lo ha dicho de tal vez si no va a un cargo en nación podría volver como candidato a gobernador en la provincia de Mendoza y es ahí donde aquellos nombres que suenan fuerte decen bueno si viene Alfredo Cornejo nos corremos no todos piensan así porque Daniel Orozco ya se lanzó como candidato desde el departamento de las Heras porque quiere ser gobernador lo mismo sucede con otras figuras como Luis Petri que ya ha manifestado que quiere ser gobernador de la provincia de Mendoza pero bueno también hay que decir que siempre la sombra de Alfredo Cornejo que ha tenido una muy buena gestión y sigue teniendo muy buena imagen en la provincia de Mendoza juegan fuerte para pensar en el futuro y en el 2023 ¿Qué pasa con el peronismo en la provincia de Mendoza? Viene de dos elecciones en las cuales hubo fracaso y además muchos se preguntan quién está dispuesto a pagar tal vez el costo político de tener una mala elección nuevamente porque hay también nombres que suenan fuerte pero de hecho también hay algunos que parecen que querían ser candidatos pero da la sensación de que empiezan a correrse un poquito más allá de todo eso vamos a estar hablando también vamos a hablar de lo que pasa a nivel nacional los nombres que suenan fuerte y cuando decíamos de aquellos que parece que se pierden en el camino nos hablamos de Alberto Fernández porque hace meses atrás se decía que podía ir por una reelección de acuerdo a como le fuera en el gobierno y bueno la realidad lo sobrepasa y es por eso que muchos indican que tal vez el futuro de Alberto Fernández sea dar clases nuevamente en la universidad y seguir en la política pero desde otro plano de todo eso vamos a hablar de la imagen de Cristina de qué pasa con Milley porque hace un tiempo atrás decían en las encuestas viene en baja ¿qué pasa ahora? terminando este 2022 todo esto lo vamos a estar analizando después de la pausa en un primer término con Rubén Zavi que es consultor de OPM y después lo haremos con Gustavo Córdoba integrante de la consultora Suban Córdoba la invitación es para ustedes que se queden ahí del otro lado recuerden que estamos en las redes por supuesto como Señalú tanto en Instagram en Facebook y en Twitter también estamos en Unidiversidad y si quieren volver a ver el programa en nuestro canal de YouTube lo pueden hacer vamos a un corte enseguida regresamos termina este 2022 y todos estamos pensando en el 2023 la mayoría de los argentinos pensando en que se termine este año para tener mejores expectativas para el año próximo pero los políticos están pensando en otra cosa en que es un año de elecciones que seguramente además vamos a decirlo vamos a tener varias elecciones y hay desdoblamiento así es que vayan preparándose y es por eso que hemos decidido lo decíamos al comienzo hablar de qué está pasando con la imagen de los políticos vamos a comenzar por la provincia de Mendoza y para eso hemos convocado a Rubén Zavi que es licenciado en Ciencias Políticas y además es representante de la consultora OPM lo tenemos ahí en comunicación con nosotros Rubén ¿qué tal? bienvenido hola Claudia buenas tardes ¿cómo estás? muy bien bueno gracias por atendernos es un tema bastante bastante importante el que vamos a hablar porque digo como ciudadanos entendemos que están en carrera aunque no lo blanqueen los políticos no lo vamos a decir así para que no suene no suene digamos violento por definirlo de alguna manera pero digo todos dicen no estamos en campaña pero si están están recorriendo la provincia están recorriendo el país los vemos pero además debemos decir que hay una interna nacional que también podríamos decir se traslada a la provincia de Mendoza y esto te lo pregunto a vos como licenciado en Ciencias Políticas porque tendrás tu análisis hay diferencia ¿no? en cómo es la interna a nivel nacional y en cómo puede ser en la provincia pero existe esa interna también ¿no? mira yo por lo que veo viendo lo que vos decís es una interna que define juegos de roles y juegos de estrategia entre los distintos frentes que conforman digamos este pseudo bipartidismo ¿no es cierto? entonces ahí esos juegos van a van a buscar a ver quién es el candidato presidencial de cada uno de los de estos dos frentes principales al menos lo que estamos hablando del frente de todos y de puntos por el cambio obviamente en unos con más posibilidad de llegar a la presidencia de la nación y el otro para disputar obviamente quién va a quedar liderando el frente pero en uno o en otro tanto como el que gobierna como quien es oposición hay internas porque hoy hay muy pocos puntos de diferencia por ejemplo en puntos por el cambio donde cualquiera puede llegar a ser el candidato a presidente y el candidato obviamente que puede llegar a ser el próximo presidente de la nación sin duda bueno vamos a hablar de imagen pero acá nos vamos a trasladar a la provincia de Mendoza porque tenemos que decir que la pregunta que nos hacemos es ¿cómo están de imagen quienes hoy se perfilan también como posibles candidatos para el año que viene? porque tampoco hay definiciones digo acá claras en la provincia de Mendoza se empezaron a esbozar algunos nombres la pregunta que te hacemos en este caso Rubén y teniendo en cuenta que sos parte de la consultora OPM ¿qué dicen las encuestas de imagen en la provincia? ¿cómo hay que referirse además? cuando uno habla por imagen positiva o decir el que tiene mayor imagen negativa ¿cuál sería el valor correcto o la definición correcta? ambos son correctos ambos son correctos Claudia porque en definitiva una de las mayores preocupaciones de los dirigentes políticos sean o no gobernantes es permanentemente medir a ver cómo está su imagen y qué niveles de aceptación tiene con la gente estamos en una época que las encuestas se consumen mucho y estas encuestas obviamente también les da un sesgo para poder tomar decisiones más o menos fuertes durante un tiempo determinado para empezar con la pregunta que vos me decías Claudia empiezo hoy en Mendoza la imagen del gobernador notamos que la imagen del gobernador tenemos un 65% de aprobación con la gestión del gobernador lo cual no es menor transitando ya el tercer año de gestión y con la política como está a nivel macroeconómico y como está la gente con el humor social eso no es menor pero no sé si viste en la encuesta nosotros preguntamos para diferenciar para ver si la gente diferenciaba a quién votaría en las próximas elecciones y a quién le daría el mando de la economía del país esa fue una pregunta que nosotros hicimos para diferenciar cuando nosotros le preguntamos a quién le da el mando de la economía del país el 52% se le da a puntos por el cambio y fíjate que en segundo lugar se la deja a los liberales con el 19% y ya muy por detrás recién tiene los kirchneristas el 15% o sea que digamos es bajo por supuesto si es muy bajo para los niveles de aceptación que ha tenido históricamente el peronismo pero si uno une los kirchneristas y el peronismo local está en ese piso de los 25 puntos que siempre tienen en la provincia de Mendoza cuando ya preguntamos diferente es a quién votaría en las próximas elecciones a qué frente el mendocino en un 52% da a el juntos por el cambio y el segundo lugar es el no sabe no contesta acá Claudia es es muy importante pararnos porque si llamativo también ¿no? cuando nosotros hacemos encuestas ya muy cercano a las elecciones digo ya este 16% marca esta apatía que la gente está teniendo por la política esta apatía también se demuestra cuando uno hace las encuestas porque la gente la verdad que ya no quiere votar no quiere opinar ve que los políticos no están resolviendo la diaria que 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 le pide obviamente por eso entre una de las preguntas que hicimos Claudia fue si le costaba llegar a fin de mes más del 80% no llega a fin de mes digo esto significa significa mucho en este 16% del no sabe no contesta que da la gente tiene claro seguramente debe tener influencia y además bueno pensando me quedo ahí en esto que compartías con nosotros Rubén de que más del 80% nos llega a fin de mes indudablemente el bolsillo repercute muchísimo en una elección por eso se habla de que el gobierno tiene planeado medidas para el año que viene incluso en las últimas horas se hablaba de una nueva moratoria para poder jubilarse a un sector de la población digo el gobierno ya entendió digo a nivel nacional que el tema económico está apretando y mucho y que eso puede definir su elección eso lo tiene claro pero digo para el reflejo de que es difícil llegar a fin de mes también está en si buscamos otros datos económicos la gente utiliza la tarjeta de crédito para comprar alimentos cuando en otros tiempos la tarjeta de crédito era para comprar electrodomésticos ni hablar de lo que significa el nivel de endeudamiento cuando compras comida con el plástico son señales que el gobierno ya está advirtiendo pero que tampoco nosotros estamos tratando logrando sobrellevar el pueblo en general mira Claudia con una inflación cercana al 100% que vamos a llegar obviamente en octubre tuvimos del 6.3% un acumulado del 88% que es muy muy grande a ver llevándolo a lo cotidiano en poder prever un gasto sabiendo que yo gano tal o cual monto salir a comprar un insumo o algo se hace muy complicado para noviembre se prevé un 6% o sea estamos más o menos en los mismos niveles y esto que hablabas vos estas medidas de los precios claros los precios justos ahora van a ser los precios los precios justos en donde por 120 días esta medida que vos también lo decías 120 días van a poner un tope en combustible y en 1500 productos que no alcanzan esto ¿qué es lo que hace? es una una curita para una gran lastimadura porque lo que ellos van a tratar es que no se llega al 100% de inflación a fin de año es simplemente un acuerdo que van a ser cuatro meses pero esto no quiere decir que ha sido la solución para la inflación ¿no? es un acuerdo que se hace con los comerciantes o con las mayores con las cadenas más grandes y bueno terminan haciendo un tope del 4% que bueno es para que la inflación no se vea tan grande a fin de mes la pregunta ahora Rubén es ¿cómo le está yendo? volvemos al tema de la imagen y se me ocurre pensar bueno vos decías la buena imagen para el gobernador Rodolfo Suárez pero a todos los otros representantes de Cambio a Mendoza que a nivel nacional es Juntos por el Cambio digo los representantes locales ¿cómo les está yendo? porque suenan distintos nombres Tadeo García Salazar obviamente Ulpiano Suárez de la ciudad de Mendoza está claro que ya se lanzó el intendente de las heras Daniel Orozco pero también hay otras figuras ¿no? Luis Petri es otra de las figuras que en algún momento dijo puede llegar a ser gobernador y no deja de querer marcar la cancha Omar De Marchi también tal cual tal cual mira tenemos que tenemos que hablar que las encuestas no es quién va a ganar sino es la foto de hoy claro cómo está la imagen de esas personas digamos exactamente pero tenemos que ver que el 60% de la población votaría al frente Cambio a Mendoza en el caso de Mendoza en cuanto a ese cantidad de porcentaje Alfredo Cornejo hoy se lleva el 50.2% lo cual para ser un gobernador también con ya gestión cumplida es una muy buena una muy buena calificación hacia el ex gobernador y después los tres siguientes son también gente que conforman el que el frente Cambio a Mendoza muy parejitos unos con otros lo cual obviamente cualquiera de ellos podría ser el el candidato si Alfredo Cornejo discutara por otro cargo a nivel nacional está en segundo lugar pero muy cerquita de Omar De Marchi Juliano Suárez sigue Omar De Marchi también muy pegado Tadeo García Salazar y ya un poquito más alejado Anabel Fernández Agasti y después Daniel Orozco estamos viendo la imagen ahí que estás contando enseguida bueno nos tenemos que ir a una pausa Rubén pero después vamos a seguir analizando esta placa porque me parece muy interesante porque además la diferencia es amplia entre Cornejo y los que le siguen de eso vamos a tratar de analizarla un poquito más Rubén te invito entonces a que te quedes con nosotros vamos a ir a un pequeño corte enseguida regresamos estamos en chat político recuerden nos pueden volver a ver en www.unidiversidad.com.ar ya volvemos bueno seguimos aquí en chat político estamos en el 30 de la TDA 22 de Super Canal HD también estamos presentes en las redes recuerden en Twitter en Facebook y también estamos en Instagram como señalú seguimos hablando de la imagen de los políticos y en este caso y en este caso hablamos de lo que pasa en la provincia de Mendoza lo hacemos con Rubén Sabi que es representante de la consultora OPM y además licenciado en ciencias políticas vamos a seguir analizando en donde nos habíamos quedado Rubén porque quería volver a ver esta placa que en la cual compartíamos los datos de la encuesta que han hecho en relación a las figuras de Mendoza esas figuras políticas que son los que de alguna manera suenan y fuerte para candidaturas a la gobernación bueno hablábamos de Cornejo que tiene la figura la que lleva el mayor porcentaje de intención en aquellos que en los propios mendocinos en esto de sentirse identificado también me llamaba mucho la atención eso y después me llamaba también mucho la atención de que si bien el segundo en esa consulta que hicieron ustedes era Ulpiano Suárez la diferencia en números era muy pronunciada ¿no? sí primero y principal tiene que ver también mucho con el nivel de conocimiento de cada una de las personas en segundo lugar obviamente Alfredo Cornejo ya ha sido gobernador de la provincia se fue con una muy buena imagen Alfredo Cornejo de la gestión la gente lo ha valorado mucho 50% es una barbaridad en el sentido de que la mitad de la población lo votaría es mucho pero también están muy limitadas las personas que se han ido largando tanto de un frente como del otro cuando hablamos del frente Cambia Mendoza tímidamente se van largando de a uno no tenemos en esta encuesta la próxima sí lo vamos a medir a Petri pero podemos ir viendo que estos candidatos que de a poquito o muy tímidamente se lanzan van apareciendo digamos con una imagen un poquito más alta pero de todos modos en el frente Cambia Mendoza sí o sí va liderando Alfredo Cornejo lo que quiere decir es que si el día de mañana Alfredo Cornejo unge a uno de estos candidatos o se va a una primaria con alguno de estos candidatos obviamente el frente Cambia Mendoza lleva por lo menos hoy en la intención de voto en un 60% hay que ver cómo se traduce tal cual dejando de lado al frente Cambia Mendoza que uno ya entiende que tienen buena imagen que es muy probable que tengan una muy buena elección el año próximo aquí en la provincia de Mendoza ¿qué pasa con el peronismo? ¿y por qué te pregunto esto? porque el peronismo ha perdido una cantidad siempre tienen como una meseta los partidos que se entiende que esa gente vuelve a votarlos pero digo los números del peronismo no han sido buenos en las últimas elecciones y creo que entienden que han perdido un terreno que difícilmente logren recuperarlo en este tiempo y quién se perfila o quién debería perfilarse quién tiene ganas de tomar las riendas de esta situación porque es hacerse cargo tal vez de una derrota primero y principal tenemos que saber que la política nada es imposible y yo creo que ningún candidato va a decir que va a perder las elecciones pero lo decís muy bien Claudia en el sentido de que hoy las encuestas no le dan bien al frente de todos por eso nosotros también diferenciamos al peronismo kirchnerista y el no kirchnerista porque queríamos ver si había alguna movilización diferente obviamente tiene más intención el peronismo kirchnerista y lidera con este 8.6% a Nabel Fernández Agasti ¿y qué pasa con el resto? yo te hacía hincapié justamente en esto de lanzarse porque es altamente probable con esta intención de voto que tienen en la provincia de Mendoza que ninguno quiera mostrarse como el perdedor de esta contienda ni volver a repetir una elección negativa por eso la gente no la tiene en su imaginario colectivo sigue a Nabel que ya ha tenido una elección anterior pero después vemos muy por detrás a Martín Aveiro el actual intendente de Tunuyán y le sigue muy atrás también Florencia Estefani que es la intendente de Santa Rosa pero obviamente entiendo que eso son cuestiones que se dirimen en una interna partidaria una decisión partidaria y ahí obviamente de a poquito irá apareciendo él o la candidata que lleve el nombre de precandidato o precandidata gobernado muchos analizaban por ejemplo de que Flor Estefani ya había dicho en un primer momento empezaba a sonar fuerte la intendenta de Santa Rosa como posible candidata bueno después de esta lectura que obviamente hacen de cómo está el panorama pensando en una elección entendieron que los números no serían favorecedores y muchos dijeron que fue incluso una jugada muy buena política que hizo la intendenta de Santa Rosa de quedarse porque existe esa posibilidad de obviamente de volver a ser candidata en su departamento para reforzar lo que es su administración pero al mismo tiempo para liberarse de esa posibilidad de un fracaso electoral en el 2023 Sí, también hay que ver que Florencia Estefani está en la misma línea que Anabel habría que ver si el peronismo no K también pone un candidato y hay que ver cómo lo toma la gente lógicamente la gente es la que después toma la decisión pero entiendo que bien como lo decís vos Claudia Florencia Estefani si se quedara cuidando esos votos de su departamento también le viene bien al frente de todos sin duda bueno qué pasa con los otros intendentes bueno vos esbozabas lo que sucede con el de Tunuján pero también es muy fuerte lo que ha sucedido durante muchos años en San Rafael con los Félix y también lo que durante mucho tiempo fueron los Bermejo en Maipú qué pasa con ellos van a tomar un rol más importante para el 2023 o van a seguir desde su lugar aportando digo porque en el caso de Adolfo Bermejo bueno es legislador nacional pero también se hablaba de la posibilidad de que Alejandro Bermejo empezara nuevamente a caminar muy fuerte la provincia de Mendoza sí también hay que ver nosotros estamos haciendo mediciones en todos los departamentos más allá de esta que fue a nivel provincial hay que ver también el departamento de Maipú cómo va a quedar en la próxima elección hay que ver qué candidato va a presentar el peronismo siendo que han sido muy fuertes ese departamento no lo son hoy tanto pero es una posibilidad al igual que es en Rafael son todos juegos de estrategias que entiendo que si se desdoblan las elecciones que es una de las posibilidades que se han ido hablando es también favorecedor también para el peronismo ya sea de un color o de otro tal cual bueno Rubén muchísimas gracias por este rato con nosotros seguramente vamos a seguir hablando de este tema acá en chat político y ni hablar el año que viene que es el año electoral donde obviamente todos estos nombres van a empezar a tal vez tomar más forma y sobre todo los posibles candidatos así que te mandamos un abrazo grande y muchas gracias gracias Claudia hasta la próxima hasta la próxima así pasaba Rubén Zavi de la consultora OPM y además licenciado en ciencias políticas hablando con nosotros de la imagen de los políticos aquí en la provincia de Mendoza nos vamos a una pausa y enseguida seguimos hablando de este tema pero ya con la proyección de lo que sucede a nivel nacional ya volvemos bueno esto es chat político estamos en el 30 de la TDA 22 de Supercanal HD ustedes saben que en este programa estamos hablando de la imagen de los políticos pensando en el 2023 ya lo hicimos el análisis a nivel local aquí en la provincia de Mendoza pero vamos a ver qué está pasando en el país y para eso en este caso convocamos a Gustavo Córdoba de la consultora Suban Córdoba a quien le vamos a dar la bienvenida Gustavo ¿cómo estás? bienvenido ¿qué tal? ¿qué tal Mendoza? muy buenas tardes muchas gracias por la invitación no, gracias a vos por atendernos Gustavo tenemos que preguntarte en esto de cómo está la imagen uno intuye cómo está la imagen de los políticos pero ustedes que son los que trabajan y mucho en esto contanos un poquito cómo a esta altura del año cerrando el 2022 está la imagen de los referentes más importantes de la política pensando en que el año que viene hay elecciones bueno en líneas generales debo decirte que la negatividad es bastante común en la mayoría de la dirigencia ¿no? y la verdad que tiene un costado bastante lógico habida cuenta de que al menos este gobierno y el anterior gobierno de Macri no han estado a la altura de las expectativas económicas ¿no? entonces ese es todo un dato para evaluar digamos la popularidad o no de la dirigencia política en la Argentina son muy poquitos los dirigentes que tienen hoy un diferencial positivo entonces hay que pensar en términos también de cómo está formateado el sistema electoral argentino porque este es un detalle que muchas veces se pone como en una segunda cuestión o en un segundo orden y de verdad yo creo que hay que pensar la política argentina en términos de segunda vuelta ¿por qué? porque hoy es mucho más relevante y mucho más importante que evaluar la imagen hay que evaluar mejor el nivel de rechazo a ser votado que tienen los distintos dirigentes ¿por qué? porque en primera vuelta por ejemplo en el 2003 Carlos Menem se presentó contra Néstor Kirchner y ganó en la primera vuelta pero el nivel de rechazo que tenía en la segunda vuelta era de tal magnitud que tuvo que bajarse de la pelea porque evidentemente iba a perder 70-30 en la Argentina de hoy pasa exactamente lo mismo hay un núcleo de dirigentes las cabezas de los núcleos duros tanto Mauricio Macri como Cristina Fernández que tienen hoy niveles de apoyo importante sobre todo en el caso de Cristina que es la dirigente que tiene mayor apoyo en primera vuelta pero cuando nos ponemos a evaluar la performance para una eventual segunda vuelta ahí nos damos cuenta de esta limitante o esta limitación objetiva que es que tiene un piso muy alto y un techo muy bajo en el caso de Macri ni siquiera es el mejor dentro de su propia fuerza ¿no? entonces hay que repensar un poquito cómo hacemos el análisis de la imagen de los dirigentes porque te diría 20 años atrás era un elemento central o determinante hoy es uno más de varios temas o de varios ejes que se tienen en cuenta a la hora de hacer el diagnóstico de la cuestión electoral Gustavo vos mencionabas a Carlos Menem que fue como que tomó conciencia y fue sensato y por eso se bajó de esa elección ¿le falta esa sensatez a algunos candidatos que pretenden llegar a ser tal vez presidentes en el 2023? digo, teniendo en cuenta que hay una imagen negativa fuerte y que tal vez no toman conciencia de eso totalmente además déjame ahí cambiarte un poco contrariarte digo si Menem hubiese sido prudente no se hubiese presentado directamente directamente claro claro es para tenerlo en cuenta también si un dirigente por más digamos a ver lo que Menem pensó es que el efecto ganador le iba a producir un cambio en las condiciones del contexto y la verdad es que el contexto es jerárquico a la política y no al revés ¿no? entonces fíjense que interesante esto porque me parece que por ahí es el debate en la medida que la dirigencia no entiende el contexto en el cual se va a votar el año próximo van a cometer errores y hoy están mucho más pendientes de su propio ego que de resolverle los problemas a la sociedad tal cual porque hoy en día digo todos dicen que no son candidatos todos están caminando el país todos hablan de candidaturas todos hacen análisis de su imagen pero son pocos los que piensan en que le tienen que ceder el lugar a otro y esto lo pienso específicamente se me ocurre por Mauricio Macri que acabas de decir que no es el que tiene la mejor imagen de su frente y me parece que eso es una señal ahora ellos asumen esas cifras que aparecen en esas encuestas no y además déjame decirte que no es un problema solamente de la mala lectura de la política creo que también la industria de la opinión pública tiene que poner la barba en remojo tiene que empezar un proceso de reconocimiento de que las encuestas no se equivocan pero si los encuestadores si las empresas de opinión pública a veces tergiversamos la forma en la que ponderamos los datos le pedimos a las encuestas online o telefónicas cosas que estas encuestas ya no pueden darnos que es sintonía fina al momento electoral quizás todavía las encuestas domiciliarias de tipo presencial sean mucho más efectivas que otras hay que hacer todo un proceso de reconocimiento porque a ver en el fondo cuando uno está en este negocio hace tantos años como estamos nosotros hace ya 30 entendemos la lógica de a ver le doy bolilla a las encuestas que me dan bien y relativizo todo aquello que me da mal en realidad hay que empezar a tener desde parte de la dirigencia y de los medios una lectura mucho más profesional de estos estudios de opinión pública que tienen limitaciones que tienen defectos para eso en términos metodológicos trabajamos con márgenes de error con nivel de confianza para eso trabaja con muestras probabilísticas digo para eso se apela a la ciencia y a la metodología de la investigación y te pueden dar elementos sumamente importantes para entender el contexto no tanto para determinar con precisión si el candidato A le va a ganar al candidato B por el 0,5% porque eso es imposible imagínense a futuro yo creo que el gran desafío de todo el ecosistema que depende de las elecciones es cómo nos profesionalizamos cada vez más cómo nos perfeccionamos cada vez más cómo dejamos en claro que más allá de que es legítimo que haya intereses económicos dando vuelta en el fondo el interés común el bienestar general es mucho más importante que cualquier corporación que tenga intereses muy puntuales Gustavo pensando un poco en los distintos frentes te voy a hacer esta consulta ¿quién es el que tiene mejor imagen en Juntos por el Cambio si tenemos que hablar de un panorama nacional y quién en el frente de todos? Mirá en general yo creo que hay una potencialidad de que tengamos apenas cuatro dirigentes que van a participar de las elecciones del año producción por el caso los libertarios la tienen fácil porque no hay nadie que le vaya a disputar a Javier Milley la candidatura y déjame decirte que Javier Milley está consolidándose en un muy buen lugar entre un 20 y un 25% a nivel país en algunas provincias incluso está primero en intención de voto por el lado del frente de todos yo no tengo dudas de que posiblemente el candidato sea Massa no veo que Cristina digamos pueda ir a una elección sabiendo de antemano que en la segunda vuelta la pierde y Massa creo que puede llegar a tener chances concretas de hacer una elección competitiva y tener chance de ganar en la medida que la inflación y la economía la respondan si allá por mayo fin de mayo principio de junio estamos igual que hoy las chances del frente de todos con cualquier candidato va a ser realmente muy limitada y dentro de Juntos por el Cambio que podría llegar a ser el frente que tenga las chances hoy de salir primero en la elección de primera vuelta yo veo dos candidaturas por un lado Horacio Rodríguez Larreta y por otro lado Patricia Bullrich de los dos me parece que el que llega mejor armado más consolidado con Artis mucho más concreto y con un perfil más moderado es Horacio Rodríguez Larreta pero bueno habrá que ver de qué forma y de qué manera Juntos por el Cambio resuelve estas candidaturas Sí pensando también en que el radicalismo está queriendo tener su protagonismo y que también tiene figuras que están tal vez buscando llegar también a la posibilidad de una presidencia ¿ahí va a estar complicadito? ¿qué pensás? Yo creo que el radicalismo hoy no tiene ningún perfil nacional que pueda pelearle con chances ni a Horacio Rodríguez Larreta ni a Patricia Bullrich sí pueden complementar fórmulas mixtas ¿no? de unas promas un radical como es el caso por ejemplo de Gerardo Morales Facundo Manes o también el ex gobernador y actual senador nacional por la provincia de Mendoza Cornejo Sí, Alfredo Cornejo Alfredo Cornejo entonces pero a ver yo creo que el radicalismo es mucho más probable que en el 2027 y te diría es casi seguro que en el 2031 puedan poner un presidente de su propio partido Ah, bien Hasta tanto me parece que todavía no tienen consolidada una posición interna dentro de Juntos por el Cambio para pretender un voto nacional en la misma medida que tienen el desarrollo territorial en toda la Argentina ¿no? Es decir tiene líderes regionales Claro pero todavía no tienen un líder nacional tiempo completo tal cual que de hecho hemos visto encuestas de ustedes que hablan justamente de por ahí esos líderes que tienen muy regionales fuertes que en algunos casos ni siquiera los conocen o no tienen conocimiento de esa figura en otras partes del país donde obviamente no han pisado fuerte por decirlo de alguna manera Seguramente el radicalismo sí va a tener a partir del 2023 muchas más provincias bajo el gobierno de dirigentes radicales y esa cuestión le va a permitir al radicalismo empezar a formular sí un liderazgo nacional mucho más claro y mucho más nítido que la dirigencia todavía tiene que hacer un camino un poco más largo vamos a ir Gustavo a una pausa te pido que te quedes ahí porque seguimos analizando y yo quiero que ya en el próximo bloque hablemos un poco del rol de los medios en esto que nosotros entendemos son tiempos tal vez cortos pero bueno en el común de la gente capaz que pasa la tensión por otro lado estamos seguros que sí pero bueno vos desde tu lugar lo vas a analizar así es que te pido que te quedes ahí porque vamos a un corte ¿te parece? Dale, gracias Bueno, estamos en chat político aquí en el 30 de la TDA por supuesto los invitamos a ustedes también a que se queden porque seguimos con este análisis de la imagen de los políticos argentinos ya volvemos Seguimos aquí en chat político hablando de la imagen de los políticos pensando también ya en el 2023 y seguimos hablando con Gustavo Córdoba que es integrante de la consultora Suban Córdoba quien lo tenemos ahí a través de videollamada Gustavo bueno, habíamos hablado un poco de la imagen cómo vienen ahora incluso a nivel nacional muy claro lo que decías de mi ley porque dio la sensación en algún momento que a partir de ciertas declaraciones él dejó de estar muy presente en los medios porque tuvo realmente una época muy importante durante este año en el cual estaba todo el tiempo en todos los medios eso bajó bastante tenía que ver con algunas declaraciones pero bueno vos nos acabás de contar que sigue pisando fuerte y el porcentaje sigue siendo muy bueno al menos en la imagen entre los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país sí, básicamente porque a mi ley le está haciendo la campaña la política tradicional cuando mi ley dejó de hablar de temas polémicos como por ejemplo la venta de niños el tráfico de órganos su racismo bueno cuando empieza a hablar de economía solamente y se para como la diferencia o la alternativa frente al resto la casta política ese discurso le viene muy bien ¿por qué? porque la Argentina ha tenido dos gobiernos consecutivos de signos ideológicamente opuestos que no han estado a la altura de las expectativas económicas y esta cuestión hace como que la política argentina no ha hecho una autocrítica de esta cuestión y pareciera que tienen el remedio a las recetas a los problemas digamos al que venimos llevando desde hace muchísimos años y la verdad es que la sociedad ya está un poquito cansada hay un estado de bronca muy importante contra la dirigencia tradicional y eso lo está capitalizando muy bien Millet es más yo creo que Millet si hace silencio de radio total y la política sigue en este estado como está hasta ahora Millet va a seguir creciendo de cualquier modo no hay neutralidad hoy estamos viviendo momentos en los cuales los sectores minoritarios que son muy ruidosos muy intensos tienen un efecto propagador muy importante en los medios porque los medios de comunicación tampoco son actores neutrales hoy quizás mucho más que antes antes eran dadores de reputación hoy son también sujetos de reputación ¿por qué digo esto? porque los intereses políticos están muy mezclados con los intereses mediáticos o empresariales de los medios entonces ahí en esa en esa difusa frontera que hay entre la libertad de prensa y la libertad de empresa se ha metido en el medio digamos la política de una manera muy muy fuerte entonces no podemos negar que hoy hay una enorme cantidad de fake news que no necesariamente tenemos que validarlas como verdaderas para compartirlas y en esto los medios juegan un rol sumamente importante ¿no? los medios retransmiten las fake news de una manera industrial y muchos de nosotros compartimos solamente porque pasan cerca de nuestro prejuicio ahora los medios de comunicación deberían tener filtros para la fake news que no los tienen estamos viendo además un fenómeno en donde la pauperización de los trabajadores de prensa va en aumento se está sacrificando mucho los contenidos de autor la pluma editorial tiene cada vez menos peso aunque en realidad fuera del sistema mediático mainstream la pluma de autor o el periodismo de autor tiene cada vez más valor de hecho en la Argentina el contenido periodístico por fuera del sistema mainstream está en auge y está creciendo de una manera muy importante así que bueno son situaciones cambiantes a las cuales hay que prestar la atención también hablando de los medios y pensando que estamos terminando este 2022 hoy el tema es no hay que evitarlo el mundial por un lado pero también estamos terminando el año y uno entiende que tal vez falta poco para las elecciones ¿cuál es la opinión de la gente? porque también hay una crisis económica y un gobierno que entendió que tal vez con el mundial no se íbamos a olvidar de lo mal que le estamos pasando económicamente pero también políticos que están enfocadísimos en el tema electoral en la carrera para el 2023 y alejados absolutamente de la realidad que viven los argentinos y argentinas comparto que los políticos lo único que piensan en las candidaturas comparto ¿cuál es el problema? yo te desafío a que pongas móviles en la calle y les pregunté a la gente si están pensando de verdad como algo prioritario la definición de las candidaturas para las presidenciales del 2023 te llevarías una sorpresa como se llevarían una sorpresa la totalidad de los medios de comunicación de la argentina ¿por qué? porque eso en realidad es una pretensión mediática de generar ansiedad electoral generalizada de tal manera de tal manera que puedan vender contenidos relacionados a eso generar más tráfico generar más click generar más publicidad o más venta por publicidad entonces lo que hay que decir al respecto es lo siguiente no por madrugar mucho se amanece más temprano digo falta un tiempo todavía prudencial vamos a decirlo en estos términos falta el mundial faltan las vacaciones falta semana santa falta la semana de mayo digo veamos que las candidaturas recién van a empezar a tomar color definitivo y permanente allá por mediados de junio falta un montón ahora esta ansiedad generalizada tiene un motivo que es el de generar este minuto a minuto o segundo a segundo que en realidad es más le hace muy bien al sistema mediático pero a la gente no y mucho menos a las políticas porque obliga a los políticos en vez de estar pensando cómo salimos de la inflación están pensando en las candidaturas y esto me parece que es un enorme defecto de este sistema en el cual la gente tiene su propia agenda que de ninguna manera coincide con la agenda de la política Gustavo te quería preguntar un poco por Cristina Fernández de Kirchner porque muchos decían bueno desde hace tiempo se viene hablando de que no va a ser candidata o no se la ve como candidata a presidente lo dijo incluso en algún momento su hijo Máximo Kirchner pero también muchos hablan de bueno si no es candidata ella va a elegir va a ungir esa figura que podría ser el candidato o candidata para la presidencia en el 2023 recién hablabas o hacías referencia a Maza pero también hay una realidad muchos de dentro del propio kirchnerismo critican sus decisiones y critican que la elección de Alberto Fernández no es la mejor digo hay una contradicción ahí también ¿no? y bueno la vida está llena de contradicciones déjame decirte esto Cristina Fernández es la única dirigente de la política argentina que define a los propios y a los españoles ¿cómo es esto? mirá la ausencia de Cristina hacia adentro del kirchnerismo y del frente de todos es un gran problema pero más problema es para Juntos por el Cambio porque quizás la única cosa que los une a Juntos por el Cambio sea el antikinerismo entonces Cristina ya demostró en esa mala elección de Alberto Fernández que su caudal electoral lo puede poner en dirección a otro candidato ahora la unidad de la oposición habrá que ver si se sostiene con la ausencia de Cristina en la arena electoral ¿no? yo tengo mis dudas porque además hoy está la presencia de mi ley que no es una presencia menor si te diría que estamos viendo como hace mucho tiempo atrás tiempos de tercios imperfectos en la política argentina y creemos que esto ya es una tendencia que lo vamos a seguir viendo allá por el año 2023 ¿qué va a pasar con Alberto Fernández? digo, teniendo en cuenta que no hace mucho se hablaba bueno incluso propios funcionarios se arriesgaban a hablar de la posibilidad de una reelección la realidad de lo que está sucediendo en la Argentina la crisis económica es un factor que le puede jugar en contra y que le está jugando en contra a su imagen y justamente a su gobierno ¿qué puede pasar con él? ¿se va a seguir en un segundo plano o se va a retirar a criar a su hijo y a pasear a sus perros? posiblemente termine como Macri como un presidente de un solo mandato pienso que en términos de recuperación política los tiempos para lograrlo ya han pasado de largo esa ocasión fue el tema de la foto de Olivos la caída casi total de credibilidad del presidente Fernández se debió al mal manejo de esta crisis que aún hoy sigue abierta y que sigue generando la idea de que el gobierno puede mejorar puede mejorar la economía pero la credibilidad presidencial claro y la última pregunta vienen muchas muchas fechas de elecciones para el año que viene entre el desdoblamiento las paso ¿cuál es el ánimo de la gente? no bueno no hay que ver en un contexto de bienestar económico vos sabes muy bien digo todos estamos optimistas en un contexto de malestar económico de alta inflación de mayorías que no logran llegar ni siquiera al 20 de cada mes es un problema ¿no? y el momento electoral se nutre muchísimo de esa emocionalidad negativa por eso la pospandemia nos ha traído una situación muy realista en toda América Latina en donde 20 elecciones que hubo en 18 han perdido los oficialismos a nivel presidencial este es todo un dato a los oficialismos les cuesta enormemente estar a la altura de las demandas de la sociedad agreguemosle la guerra de Rusia con Ucrania que ha impactado de manera directa también entonces vamos a tener realmente un problema ojalá prime la idea de que las elecciones pueden darle herramientas de cambio a la sociedad argentina independientemente de a quién elijan digamos que la oferta electoral esté a la altura de la expectativa y no dejar de entender que es importante nuestra participación en cada una de las elecciones que se vayan dando el compromiso civil que debemos tener muchísimas gracias Gustavo no al contrario agradecerles bueno mandar un saludo a toda la gente amiga de Mendoza un abrazo grande para vos y será hasta cualquier momento así pasaba Gustavo Córdoba de la consultora Subán Córdoba con nosotros haciendo el análisis de la imagen de los políticos y bueno dándonos un pantallazo de cómo está el panorama en este final del 2022 y sobre todo pensando en el 2023 algunos datos para destacar lo que decía del presidente Alberto Fernández hablando un poco de lo que puede llegar a ser su futuro el dato también importante de Cristina Fernández de qué puede suceder de cómo tiene captado cierta cantidad un colchoncito un colchón importante pero no suficiente para ganar si es candidata y la duda de que sea candidata el año que viene y también lo de Mauricio Macri que la imagen de él no es la mejor dentro de su frente esos datos para tener en cuenta y que salieron de la nota que le hacíamos a Gustavo Córdoba punto final para esta edición de Chat Político gracias por haber estado ahí del otro lado la invitación es para la próxima edición será hasta ese momento entonces sigan la programación de Señalú hasta la próxima y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.